... Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7. Gracias señores por acompañarnos una noche más en este repaso a las noticias de la jornada... ...que comenzamos como siempre con titulares. 20 familias granadinas han sido capaces de acercar posturas y mejorar su situación afectiva... ...gracias al proyecto Aprender Juntos Crecer en Familia. Una acción para estructuras en riesgo de exclusión social... ...en los que la comunicación y el afecto son la piedra angular. Un economato ofrece descuentos en función de su situación económica y sus compromisos sociales. Es la base de este proyecto solidario para personas sin recursos... ...puesto en marcha por la parroquia de Jesús Obrero y Almanjayer en Familia. El ciberacoso se ha convertido en uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años... ...algo que ha alertado a fuerzas de seguridad, familias y educadores... ...y es que la violencia de género y los ataques en redes sociales han aumentado en un 30%. Las cenizas de José Navas Parejo ya descansan en el Panteón de Personas Ilustres... ...del Cementerio de San José de Granada. Un homenaje a este escultor malagueño quien ha destacado por la calidad de sus trabajos... ...con obras que pueden verse en muchos rincones de Granada. Un acto íntimo para recordar su figura. Rodeados por familiares y amigos en un acto íntimo se han depositado las cenizas de José Navas Parejo... ...en el Panteón de Personas Ilustres de Granada. Un sentido homenaje a la figura del malagueño. Agradecer al Ayuntamiento, a Emocesa y a toda la gente que ha hecho posible... ...que mi abuelo descanse en un sitio tan privilegiado como es el Pabellón de Personas Ilustres. Me siento orgullosa y mi familia y todas estamos muy contentos. Y sus hijos, que no viven ninguno, estarían también muy contentos de que su padre sea reconocido a su obra. Las obras de Navas Parejo se encuentran en numerosos rincones de la ciudad... ...en un impresionante legado que Granada quiere agradecer con este acto. Era una persona muy importante. La prueba la tenemos en la gran cantidad de premios que ha tenido, su obra está difundida por toda España... ...y más vale tarde que nunca se le ha devuelto a Navas Parejo todo lo que él hizo en su momento por la ciudad de Granada. Y yo creo, quiero dar las gracias a la familia por haber aceptado el ofrecimiento que se le hizo de la Ayuntamiento de Granada en su momento. Alabada la gran profesionalidad del escultor, por fin se encuentra en el lugar destacado que le corresponde en el cementerio de Granada. Y desde el principio de año, 20 familias granadinas están mejorando la relación entre padres e hijos... ...es gracias al proyecto Aprender Juntos Crecer en Familia, un programa que es posible gracias a la colaboración... ...entre el Ayuntamiento de Granada, la Obra Social de la Caixa y la Universidad de Barcelona. La iniciativa, que se realiza en los centros sociales de Genil y Ronda, ha permitido reforzar vínculos afectivos... ...así como eliminar la falta de comunicación. Mi madre se porta mejor. Esto que lo diga una madre es normal, pero que lo diga el niño... ...mi madre se porta mejor. Creo que esto es el elemento más significativo de lo que es... ...realmente las familias lo encuentran corto. Así explicaba Pedro Amorós la experiencia que están viviendo las familias... ...que se han acogido al proyecto Aprender Juntos Crecer en Familia. El Catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona reconoce la importancia del apoyo mutuo... ...dentro de la familia como espacio de coeducación y crecimiento. Por ello, con el apoyo de la Caixa, el Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha este programa. Hemos empezado ahora mismo, estamos trabajando con 20 familias... ...pero nuestra ambición es llegar a muchísimas más, porque los resultados de nuestra experiencia... ...y los que ahora comentará el profesor a nivel español, a nivel de todo el Estado, son extraordinarios. Así, cuatro profesionales municipales, tres educadoras y un psicólogo... ...han impartido este curso a 20 familias en situación de riesgo social durante 12 sesiones. Una experiencia pionera en Andalucía y que gracias a la inversión de la entidad financiera... ...podrá seguir desarrollándose el próximo año. Y precisamente uno de los problemas que más preocupa a las familias es el empleo. Por ello, ante el anuncio que realizó ayer el Ayuntamiento de Granada señalando que se acogería... ...el Plan de Empleo Joven, el Partido Socialista ha dado su opinión. Su portavoz, Francisco Cuenca, ha pedido que se trabaje para que esta inversión... ...llegue al máximo número de desempleados y se haga con lealtad institucional. Que expriman esos más de tres millones y medio de euros... ...hasta llegar al mayor número posible de personas jóvenes desempleadas. Que si en vez de 400, 800, en los dos programas que decían ayer, se puede llegar a 1.500, que lo hagan. Que se pueden hacer contratos de cuatro meses en vez de seis, para en vez de 800 llegar a 1.500 chavales jóvenes. Y cerrando las intervenciones de los grupos municipales, Izquierda Unidad ha anunciado que llevará al Pleno una moción para pedir libertad de Carlos y Carmen. Dos personas que formaban parte del piquete informativo del 15M y sobre los que ha recaído una condena de tres años y un día. Maite Molina ha pedido que desde el consistorio se vote a favor de esta moción. Hay personajes de la talla como Noan Chosky o granadinos como Miguel Ríos o Juan Vinilla que se han sumado a esta petición. En Granada existe una plataforma que está trabajando en apoyo a seguir avanzando para conseguir la libertad de Carlos y Carmen. Es absolutamente escandaloso que se produzcan ese tipo de condenas, que no son nada ejemplarizantes. La Asociación Granadina de Síndrome de Down Granada aún ha puesto en marcha una interesante iniciativa mediante la cual jóvenes afectados por esta enfermedad enseñarán el barrio del Realejo a todo aquel que lo desee. Se trata de un proyecto de inclusión de este colectivo que está apoyado por la Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento de la Capital. Por primera vez creemos en España y en otros sitios, se han formado para enseñar el barrio del Realejo. ¿Cómo lo van a enseñar? Pues con el aprendizaje que han obtenido. Nunca se entrará dentro de los edificios, la ruta, la guía, es gratis lógicamente y ellos le van a poner su salero, su gracia, su forma de ver la vida como ellos la ven. Se une la cultura y el patrimonio de Granada, que es una ciudad con gran interés monumental, para que estos niños puedan enseñarnos a muchos granadinos la ciudad de Granada. Por tanto, es algo que une la discapacidad, que une la cultura y que tiene el apoyo total del Ayuntamiento de Granada. Creo que desde las administraciones tenemos que apoyar estas iniciativas, darle toda la cobertura, porque yo creo que es nuestra obligación. Este proyecto que se llama Free Tour lo que pretende es dar a conocer el barrio del Realejo, esta mezcla de cultura, este barrio tan emblemático de Granada. Ellos se han preparado, se han formado para ser los presentadores, los guías. También el área de bienestar social de la Diputación, por su parte, sigue promoviendo las ayudas para la inclusión social. Marta Nievas anunciaba así la aportación de 200.000 euros que la institución provincial hará como subvenciones sin ánimo de lucro para todos aquellos proyectos que estén dedicados a algún fin social. Desde mañana mismo cualquier asociación podrá presentar su proyecto, que será estudiado y puesto en marcha después del verano. Las subvenciones sin ánimo de lucro a todas aquellas asociaciones que planteen un programa o un proyecto con un fin social, sobre todo con ese objetivo de trabajar con los colectivos vulnerables, trabajar por la integración. Ponemos encima de la mesa un proyecto basado en 200.000 euros, euros que van a llegar a aquellas asociaciones, como digo, que presenten un proyecto con una finalidad de trabajar la integración social. Y también en la Diputación se conocían esta mañana los puntos que se llevarán a su aprobación en el próximo pleno, entre ellos la adhesión a la red estatal de compostaje y reciclaje para seguir mejorando en este ámbito la aportación de 570.000 euros para el Colegio Luis Bueno Crespo de Ojijares o afrontar la aportación anual a la red Guadalinfo dentro de su plazo. Con estas aportaciones la institución provincial recordaba a la Junta de Andalucía que ellos también pueden hacer lo propio y cumplir aseguran con sus plazos. Granada avanza en la política de reciclaje, Granada avanza en la política del compostaje y Granada avanza en la política de mejora de la eliminación de los residuos orgánicos. Que sea posible presentar ofertas de manera electrónica, estamos, repito, permitiendo avanzar en la mejora, en la eficacia y en la garantía de que todos, cuando lo deseen, tengan fácil el acceso a esa presentación de ofertas. ¿Por qué la Junta no hace lo que hace la Diputación? ¿Por qué la Junta no abona sus responsabilidades económicas con la Diputación en el plazo debido? ¿Por qué? Y la Escuela de Estudios Árabes ha acogido la inauguración del primer encuentro transfronterizo hispano-marroquí sobre el patrimonio etnográfico e histórico. Esta jornada se realiza dentro del proyecto denominado Etnomet, en el que participa la Diputación Provincial de Granada. En la reunión han participado representantes de localidades del norte de Marruecos que colaboran en proyectos comunes con la provincia de Granada. Se han desarrollado múltiples actividades, todas relacionadas con el patrimonio que mantenemos en ambos territorios, por la importancia y porque somos conscientes de la necesidad de la puesta en valor de ese patrimonio para fomentar el desarrollo económico y local. Las actividades han permitido que podamos poner en funcionamiento cuatro centros expositivos del patrimonio etnográfico, dos en la provincia de Granada y dos en el norte de Marruecos. Y hoy en el vivero provincial se celebraba un encuentro sobre parques y jardines públicos que realizaba el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente Urbano de la Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad. Su objetivo es crear medios urbanos, acordes para las zonas ajardinadas y para ello se da asistencia técnica a los municipios. Los diputados provinciales de Medio Ambiente, José Antonio Robles y el de Asistencia a Municipios, José Antonio González Alcalá, asistían a este encuentro. Que ofrecemos a la provincia. Hemos llamado a los representantes municipales para trabajar de forma transversal con la Delegación de Asistencia a Municipios. Ver cómo los representantes municipales visiten el vivero y vean la posibilidad que da la Diputación de dar aquí o poner a disposición de los municipios la cantidad de plantas que hay. El objetivo es crear medios urbanos, acordes, de manera sostenible y medioambientalmente hablando. Y hoy se cumple el décimo aniversario de la Ley de Violencia de Género y cada vez se producen más ámbitos. En este marco se celebraban hoy unas jornadas sobre ciberacoso en la Facultad de Ciencias Políticas, puesto que este tipo de violencia está aumentando en las redes sociales. Aquí en Granada, tres de cada cuatro granadinos son usuarios de las redes sociales. El objetivo es enseñar sobre todo a los más jóvenes a hacer un buen uso de las redes y a saber identificar este tipo de violencia. La violencia de género ha aumentado en estos tres últimos años en las redes sociales en un 30%. Prácticamente todos los jóvenes utilizan Internet y este es un ámbito que preocupa mucho a las instituciones. Estar muy encima, saber muy bien dónde se meten, lo que hacen, cómo manejan las redes sociales. Hay que enseñarles a nuestros jóvenes a que hagan un buen uso de las redes sociales. El 92% de los jóvenes reconoce los símbolos de violencia física pero no queda claro si esto o esto puede considerarse ciberacoso y derivar en violencia. Los jóvenes y la sociedad en general no cree que el ciberacoso sea un delito y sin embargo es un delito. La falta de información en este campo hace necesario actos como las jornadas que organizaba la Junta en la que varios expertos hablaban en Granada de Ciberacoso. Tenemos claro que hay que adoptar medidas, medidas preventivas, medidas formativas y tenemos que llegar al mayor número de personas posible que puedan actuar sobre esta lacra social que es la violencia de género. No siempre la violencia se manifiesta a través de golpes físicos. El acoso, los insultos y las vejaciones también se consideran violencia y como tal hay que denunciarlo. Es el consejo que nos dan desde todas las instituciones. La Asociación Almanjallar en Familia y la Parroquia Jesús Sobrero han puesto en marcha una nueva iniciativa para echar una mano a los más necesitados de la zona norte. Se trata de un economato que echa a andar hoy en el que las personas que lo deseen podrán adquirir productos muy por debajo del precio de mercado siempre y cuando adopten un compromiso de mejora personal. Almanjallar cuenta desde hoy con un economato muy especial para hacer más llevadera la cesta de la compra a familias necesitadas. La Parroquia Jesús Sobrero ha puesto en marcha esta iniciativa que va más allá de ofrecer alimentos económicos. Se pide a cambio un compromiso personal. Si una familia vemos que nos lleva a los niños a la escuela su compromiso va a ser llevar a los niños a la escuela. Si ella se compromete a llevarlo y lo hacemos por escrito con un acompañamiento de los educadores pues ella podrá tener acceso al economato y podrá ceder a esos alimentos que están a un precio más económico de lo normal. La iniciativa se suma a otras muchas que tanto la Parroquia Jesús Sobrero como la Asociación Almanjallar en Familia llevan a cabo en el barrio para ayudar así a los más necesitados. Economato que va a ayudar como tanto a otros proyectos que se están poniendo en marcha desde esta parroquia a mucha gente que lo está pasando mal, que lo necesita y la verdad pues que es una iniciativa de solidaridad increíble que no puede más que recibir nuestro apoyo el del ayuntamiento, el de todos los granadinos. El economato está situado junto a la Parroquia Jesús Sobrero en la calle Arquitecto José Contreras y a él puede acceder todo aquel que adopte su propio compromiso vital de mejora. Y el sindicato CESIF se ha vuelto a manifestar este mediodía frente al edificio administrativo de la Junta en la zona norte para exigir al gobierno de Susana Díaz la devolución de las pagas extras suprimidas desde 2012. Para los miembros de este sindicato es una tomadura de pelo que la Junta de Andalucía anuncie que en 2015 se cobrarán las pagas extras de este año mientras que no se adopte un compromiso de pago de las que se adeuda. Un chiste de mal gusto el hecho de que nos digan una cosa que por ahí nos corresponde. Estamos reivindicando desde el 2012 aceptamos y las pagas extras completas. La Junta de Andalucía este año que ahora la sufriremos a primeros de julio somos la única comunidad autónoma de toda Andalucía que no va a pagar. Y profesores, alumnos y padres de diversos institutos granadinos se han manifestado en la sede de la Junta de Andalucía ante los recortes que el gobierno autonómico está realizando en materia educativa. Hablan de casi 40 líneas eliminadas que ponen en riesgo el acceso a una plaza a más de 70 jóvenes. Los profesores se muestran indignados ante el silencio de la consejería y exigen que no traten a los estudiantes como números. Nos encontramos en una situación un poco lamentable porque a final de junio estos niños que deberían de estar pensando ya en irse de vacaciones no saben cuál va a ser su futuro. Vamos a hacer un encierro a partir de mañana en el Instituto Jiménez de Quesada que se iniciará allí y se secundará por otro centro. Y Granada cada vez está más consolidada como destino para congresos de toda índole. El último ha sido el segundo Congreso Internacional de Ciencias de la Educación que se ha inaugurado esta misma mañana y se prolongará hasta el próximo viernes. Un encuentro entre profesionales del sector procedentes de todo el mundo en el que se van a presentar más de mil trabajadores relativos a la educación. Una oportunidad para hablar sobre la importante labor de los docentes. Y les quiero felicitar por este Congreso por haberlo hecho también en nuestra ciudad y porque considero que una de las quizás asignaturas pendientes al menos en el ámbito educativo en el que yo me muevo es el de potenciar un poco más la formación continua el reciclaje continuo de los profesionales que nos dedicamos a esto porque sin duda alguna los métodos que se utilizaban hace 10, 15 años e incluso menos no pueden ser los mismos. El estrepitoso desastre de La Roja en el Mundial de Brasil aún sigue en boca de todos en la calle. ¿Qué le ha pasado a la campeona del mundo para no pasar ni de la primera fase? ¿Cómo es posible encajar siete goles en dos partidos? La decepción ha sido tremenda pero el fútbol es así. Vergüenza para algunos mala suerte para otros el caso es que lo atacazo de la selección española en Brasil no ha dejado indiferente a nadie toca buscar explicaciones porque no deja de ser raro que toda una campeona del mundo no pase ni de la primera fase y además de qué manera. O sea, por seguir con los mismos por darle, yo diría con la última oportunidad de jugar al Mundial pues se ha metido la pata del bosque ahí tenía que haber renovado un poquito más. Hemos cansado el clima yo creo que el clima ha influido mucho y la liga tan larga muchos factores. Que ganan mucho dinero y que no sudan a tenor de lo que ganan. Ha demostrado perdiendo que hasta los dioses caen que llega siempre en los casos de los dioses. Que gana mucho dinero acaba siendo un flojo y no ir trabajando y hasta eso ha pasado porque a vivir de la renta tarde o temprano. Ya ven, explicaciones para todos los gustos pero queda mucho Mundial todavía así que habrá que buscar otro equipo para animar estos días. Realmente ya me indiferente ¿Quién gane? Ya, a nuestra España me da igual. Yo gana, gana porque lo hemos visto jugar y es un equipo que juega lo da todo, vaya que es lo que hay que hacer en el pulvo. Me gustaría que ganara pienso que el que está más capacitado ahora mismo es Alemania. Esperanza en Argentina pero viendo lo que hace Argentina no lo veo, eh. No lo veo para ser un campeón del mundo, eh. Habrá que esperar otros cuatro años para ver si La Roja vuelve a ser la selección que ilusionó a medio mundo. Antes quedan otras citas como la Eurocopa en 2016. Veremos para entonces si podemos volver a entonar aquello de a por ellos. Resumimos ahora otras noticias en formato breve. Este jueves entrará en vigor el Real Decreto que requerirá el consentimiento expreso de los dos progenitores. Hasta ahora solo era necesario con uno a la hora de expedir un pasaporte a un menor de edad para evitar posibles problemas de sustracción de menores. El Real Decreto incorpora mejoras técnicas como un chip electrónico en el que consten los datos biométricos y unas características técnicas que permitirán su lectura mecánica. La exministra del Gobierno Socialista Magdalena Álvarez ha decidido renunciar a su cargo como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones según ha anunciado hoy en una entrevista. Álvarez que está imputada por la jueza Alaya por el caso de los seres de la Junta de Andalucía ha asegurado que la investigación de este presunto fraude no es la que se sitúa en el fondo de su decisión. La Guardia Civil ha detenido hoy en Alicante a otras dos personas en la operación que se desarrolla sobre presuntas facturas falsas presentadas por la UGT andaluza para justificar los fondos de formación recibidos por la Junta de Andalucía por lo que el total de arrestados asciende a 16. Los dos arrestos se suman a las 14 personas que fueron detenidas entre ellas el exvicesecretario de Administración de UGT Andalucía Federico Fresneda que fue detenido en Tenerife donde estaba de vacaciones. y anoche se celebró la Asamblea General Extraordinaria de Elecciones en la Federación de Cofradías Antonio Martín y Jesús Muros fueron los dos candidatos volcándose las reñidas elecciones hacia el último de los dos. El vigésimo segundo presidente de la Real Federación de Cofradías de Granada será Jesús Muros Ortega una vez sea refrendado por el arzobispo de Granada Monseñor Martínez Fernández. Salido de la voluntad de los hermanos mayores en el Pleno Extraordinario de anoche Jesús Muros recibió la felicitación de los hermanos mayores al término de la Asamblea Extraordinaria celebrada en la sede federativa de la Plaza de los Lobos. Ya tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer que quiero poner en marcha y bueno inmediatamente que reciba la confirmación del señor arzobispo pues ponerme mano a la obra quiero reunirme con todos los hermanos mayores. El ya presidente electo recibió la primera llamada de la edil de fiestas mayores Rocío Díaz quien le ejercitó por su victoria electoral. Le he dicho que tenemos que reunirnos rápidamente porque hay mucho trabajo que hacer y se ha puesto a mi disposición cosa que le agradezco muchísimo tanto ella como a Juan García y a todo el equipo de gobierno del ayuntamiento. Presidido por el conciliario André González el pleno duró poco más de media hora. Hicieron falta dos votaciones puesto que en primera se ha de obtener mayoría absoluta y en segunda mayoría simple. 15 votos fueron para Antonio Martín en la segunda y 17 para Jesús Muros. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Conocemos ahora lo que pasa en el mundo del deporte con Pedro Buenas noches Pedro. Buenas noches. ¿Qué nos trae hoy la información deportiva? Pues lejos de haber fichajes en Granada lo que por el momento se está sustanciando es la posibilidad de que salgan algunos jugadores. La verdad es que Ricky no ha tenido mucha fortuna en el Granada. La prensa deportiva está colocando e intentando situar a Ricky en el Deportivo de la Coruña. Lo que están hablando es de que el Granada intenta ceder al equipo gallego al delantero de Alan Juez a pesar de que tuviera que pagarle parte de la ficha. Es elevada la percepción que tiene Ricky y que por lo tanto compartiría esa carga con el Deportivo con el conjunto de Fernando Vázquez. Parece que Ricky no acaba de ser del agrado del técnico Joaquín Caparrós y se está buscando a cómodo. Por el momento esa operación está cerrada y me dicen en la Coruña que no es posible que no es fácil que se pueda llevar a cabo pero por el momento eso es lo que se está especulando al respecto del delantero y también vamos a hacer una pequeña referencia vamos a hablar de muchísimas otras cosas lógicamente el programa de deporte que hace referencia a la segunda jornada del Campeonato de España de gimnasia artística que sigue celebrándose en el Palacio de Deportes de Granada no solo de Fútbol Vídeo Hombre no solo de baloncesto que llegará al final de verano un gran acontecimiento con el campeonato del mundo sino también tenemos un campeonato de España de gimnasia artística de lobo es muy interesante para todos aquellos que les gusta el deporte. Claro que sí Pedro, gracias como siempre. Muy bien, hasta ahora. El futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Vemos ahora la foto del tiempo de hoy una imagen que nos llega de manos de Javier Moreno desde Sierra Nevada ya saben que pueden enviarnos sus imágenes a eltiempo.tg7.granada.org o también a través de Twitter con una mención en arroba elcielodegrana. Y ahora vemos la previsión del tiempo para mañana que será ya jueves 26 de junio. Mucha nubosidad de tipo bajo en Galicia y Asturias también en los valles del Guadiana y Guadalquivir encontramos muchas nubes bajas mientras que las bajas presiones se desplazan hacia el Mediterráneo desde el Atlántico llega un nuevo frente frío que afectará primero a Galicia y luego barrera el norte peninsular. En Granada hay intervalos nubosos que se irán disipando con el avance de la jornada. De llover serían fenómenos ya mucho más aislados y concentrados tan solo en áreas de la sierra. Vientos débiles de componente oeste con rachas moderadas en la costa. Ambiente más cálido. Nuevos chubascos en el nordeste tendiendo a remitir localmente moderados en los Pirineos y el sistema ibérico. La tendencia general será la apertura de grandes claros. Temperaturas en claro ascenso por el sur y este y más bajas en la vertiente atlántica. Señores, llega hasta aquí el tiempo de las noticias. Ya saben que ahora llega Deportes 7 y a continuación como cada miércoles llegará Granada Cofrade con Jorge Martínez. Las noticias como siempre a las 7 de la mañana. Buenas noches y sean felices.